¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Vice Siren, estamos aquí en un episodio más de Devil Within, cada vez nos acercamos un poquito más al final, pero bueno, todavía nos falta un larguillo, un medianito camino por, pues por investigar. Si eres nuevo, si este es tu primer video que me ves, bienvenido y espero realmente que te guste y te quedes y pues ganarme tu suscripción y tal. Y si ya me sigues desde hace rato, o sea, si ya has visto videos míos, pues gracias por estar aquí un video más. Juntos vamos a llegar al fondo de esto del detective Castellanos, Castellanos, bueno, es por esta puerta que se me abrió, evidentemente. La verdad es que el juego daba más miedo al principio del juego que al final, por ahorita, o sea, cada vez se va haciendo como que más de acción, cada vez va dando menos miedo, pero bueno. A ver, se supone que ya tengo dos, ok. Es que te den por culo, me gasto una y me llevo otra. Creo que no tengo mucha vida. Ok, ya tenemos otro de estos. ¿Qué es eso? Por lo tanto, ya voy a crearme, yo creo que uno envenenado, que los envenenados también son muy, muy buenos porque se le va acabando la vida. ¿Qué es eso? Creo que no es el keeper, el guardián, creo. No sé. Pero sí que se ve alguien ahí a lo lejos, paradito. Nada, está cerrado. Pues me voy a acercar con mucho cuidado. ¡A la verga, son bombas, güey! ¡Oh! Ok, 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 ok. Bueno, ya por lo menos sabemos que son bombas y que si le doy un pinche balazo al final, diga, al principio, pues ya se muere. Pero yo pensé que estaba poniendo una trampa como lo hacía el keeper. Este, por cierto, no lo había dicho, pero si no vieron, si no vieron el episodio anterior, pues los voy a dejar por ahí arriba en una, en una notación. Este me lo gasto. Joder, y ahora no me han dado uno aquí. Me lo ha gastado Diokis, bueno, no importa. No importa. Bien, así de fácil. Chamaco. Bueno, a ver, vamos a ver. Hijos de puta con las bombas, eh. Qué pinche afán. No, a lo mejor me fijo antes, güey. Bueno, ya me están dando bastantes valillas. Vamos bien en ese aspecto. A ver, según voy viendo, es para acá, ¿no? ¿O no? Según estoy viendo. Hay una puerta. ¿Qué hay? Un pedazo de mapa, fragmento de mapa. Bueno, tengo curiosidad de si había algo en donde matamos al primero de la bomba, o sea, acá. Es que neta ya no sé ni para dónde es. Sí, es para acá. Bueno, a veces este juego te da estas mierdas de no sabes para dónde es. Pues nada, voy a deschecar acá. Al final, vamos a deshacer esta bomba de una vez. Que no sé por qué no la deshice al principio. Pero no importa. Había hecho una de estas de veneno, ¿verdad? Vamos a seguir por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Ah, qué troll. Qué puto juego tan troll. Bueno. Mucho gel, mucho, mucho gel. Últimamente me están dando mucho gel. Muchas piececitas para crear cosas. Sí. Joder, yo no creo que sea Joseph, honestamente. Una puta ratas, ¿en serio? Putas ratas. Aquí no hay nada. Estoy viendo a ver si no hay una llave o algo. Porque ya ven que las llaves las está todas y eso. Aquí me huele a que voy a pelear con el puto. 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 Vale verga, güey. O sea, el puto Joseph ahorita por lo pronto está en la mierda, ¿sabes? Dios, ¿ahora qué? A ver, esto no es buena señal ¿Qué es eso? A ver, no sé que sea verde Que significa verde y que significa rojo, ¿sabes? Pero esta madre me va a cortar las patas, evidentemente ¡Uh! ¡Ah! A ver, a ver ¡Ah! Mierda, mierda 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 Con las putas trampas, mierda Stop Mierda, ¿es en serio? Joder, joder Joder ¿En serio, o sea? ¿Tiene cojones esto? Ay, no mames Run Güey Ya, stop Vete a la mierda, ¿sabes? Vete a la mierda, güey Puto juego, vete a la mierda Es lo único que puedo decir, o sea, que Que mierda, o sea Es que no puedo decir más Putas trampas de mierda, ¿sabes? Voy a ir despacito a esta zona Porque Voy a morir En otro caso A ver, esto ya me da igual, ¿sabes? Lo que sí quiero saber es cómo desactivar El de la última puerta Puta mierda, me quedé Oh, vale, vale He visto Es que esas mierdas como jodas Y luego aquí hay un chingo y tal, o sea A ver, me dejan curarme, por favor Puta, esa trae una bomba No sé, a ver Al ladito de la puerta Al ladito de la puta puerta Está La chingadera para desactivar el ácido No puedo pasar por las mierdas estas Evidentemente tengo que hacerles algo Creo que tengo que desactivarlas O algo así, o no sé Es que No sé, es un poco difícil Aparte de todo se mueve muy rápido y tal Creo que ni siquiera puedo No puedo desactivarlas ¿Qué troll? Puto juego ¿Qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué troll está el puto juego, eh! Se los digo yo A ver... Hay dos puertas ¿Por qué será para allá, no? ¡Mierda! ¿Qué cojones? Claro, claro Y ahora me deja a mí pelearme contra este, güey Mejor, mejor ya no Ya mejor Mierda, ahí viene ¡Púdrete! ¡Púdrete en el infierno! ¡No! Terminé más jodido yo O sea, me jodió más a mí eso Ya no tengo O sea que esto Va a ser difícil Ya me mato Es muy difícil Bueno, venía demasiado Y tal A ver Lo que voy a hacer Creo que La manera más sencilla La manera más sencilla Es, digamos Hacer un virote De los que congelan Bueno, no uno Sino varios virotes De estos que congelan Estos Va a ser uno Porque es que viene El tío viene en plan Mira, y aparte no le he dado La pasada O sea, le he pegado en el La mierda esta de El casco que trae Vale, vale Vamos a darle Vamos a darle Me he matado Pues seguro me va a salir Algo más ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ya no tengo, ¿verdad? Para curarme Pero ¿y ahora qué hago? ¡Oh! Salió otro De puta madre Ya parté Él no tiene problema En pasar con las carnes O sea, en pasar Por las carnes Y yo sí O sea, yo corro más lento Si paso por las carnes Bueno El punto aquí Es que creo que Hay que irnos directito Al escopetazo Y ya está O sea Dejarme de tonterías De De virotes Y matarlo Hacia escopetazos Creo yo Es que cuando paso Por las putas carnes Es demasiado Castrante ¿Dónde vienes, tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! He caminado Demasiado Rápido ¡Ah! Es que va a salir otro De nada sirve Y no lo he matado Aparte He pasado Como si fuera poco O sea, me ha metido una ¡No! Fuck, estoy muerto Se me olvidó recargar Y tal ¡Pero no se muere este! ¡Es inmortal! El inmortal Bueno, ya encontré Más o menos una Manera Y la manera es No metiéndome Por las carnes Evidentemente Está difícil, ¿eh? Sobre todo porque es una zona Y el vato pone muchas trampas Y eso, o sea Es que llevo y me quemo yo, ¿sabes? Y aquí es donde las cosas Empiezan a A ponerse peores ¡Ugh! ¡Putas carnes! ¿Y no hay vida? O sea, ya Hablando en serio ¿Por qué no hay vida? ¿Te pongan un botiquín o algo? No estaría mal, ¿no? Bueno, lo he matado Pero da igual ¿Por qué? Porque sale otra vez Y aparte O sea, aparte Que sale otra vez Ojo Aparte de que sale otra vez Sí, sale otra vez ¡Oh! Estoy muerto Sale otra vez Y tal Pero no solo eso Ahora tengo que también Es que le he cagado Al principio Le he cagado con el Con el virote El de fuego Necesito alejarme Más de él Y desde lejos Tirarle el virote Para que no me queme a mí Porque Vaya, me estoy quemando yo Con el virote Y está saliendo peor Vamos a separarnos Vamos a separarnos de él Un poquito Que me caiga por aquí Mierda, es que El tipo viene En plan Desde las carnes Muerte, muerte No Otra vez Ah, que molesto Y luego aquí Ah, estoy muerto Ya me morí otra vez Es que no hay de otra Que me salve A ver No, pues nada O sea Voy a tener que Es que no sé qué hacer Estoy un poquito En la mierda Ahorita yo Porque Nada, voy a Hacer uno De los que congelan Lo voy a congelar Y ya está Y le meto escopetazos En el culo Y ya está Como hice la vez pasada Es que ya lo mato una vez Luego vuelve a salir El vato, ¿sabes? No mames ¿Es en serio? ¿Se me movió la cámara Bien raro? Güey Tiene que ser una pinche broma O sea Puta Y luego viene el vato Con su pinche carnita O no sé qué mierda Es lo que traiga en la mano Mazo No sé qué verga Viene con huevos Viene con huevos Luego creo que va poniendo Más trampas El vato O sea Se acojona Voy a darle una Ahí está Está poniendo más Le da igual Le da igual la vida A este pequeño Bastardete No se muere O sea, aparte Aparte de todo Pone más trampas Es puto inmortal Dale el vato ¿De qué se trata esto? Trampas Deja de poner Putas trampas Verga peluda Se murió Se murió Se muerto Se muerto Ok Tenemos una Tenemos una Este es el otro Me quemo Anda puto Me quemes Marijón No, pero a mí No me quemes Mierda You little fucker No, aquí me quemo Estoy atorado Estoy atorado Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Porque me atoré Y luego me meto En las carnes Y todo Resulta peor ¿Dónde está? Que mierda Que mierda Que mierda De personaje Que asco De personaje Digo yo Otra vez Es que Ve la cantidad De vida Que me quita El quemarme Con mi propio Virote O sea Es una Porquería Eso Yo creo que Lo que voy a hacer Es aventarle El puto Virote Al piso Para que Cuando pase Se queme Y yo Me pueda ir corriendo Porque es que No encuentro Otra manera Realmente Matarlo Rápido Porque necesito Guardarme Las balas De escopeta Este Madre Le doy al piso No le di al vato O sea Que ya Que ya vale Verga la vida Realmente No está Así que no tengo Nada con que ofenderme Más que Escupeta Voy a intentar Matarlo Con la pistola Lo he matado Lo he matado Y rapidito Bueno Entonces Tenemos todavía Toda la escopeta Vamos a intentar Pegarle Todo Lo que podamos Con esta Mierda Tiene que Le den Por culo A esa Mierda Ah Su puta madre Es que me atora El wey ¿Sabes? Ah son dos Estos vatos No creo que no Creo que no Yo estoy imaginando Ya le he matado Que me va a salir otro Verdad De seguro Buenas Nada Nada Ya Bueno No 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 Era broma No lo quería agarrar No lo quería agarrar Ya me meto Me meto Y si No no se crean Si está bien culé El vato Que pedo Con ese vato Otra vez ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué puta qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Puedo encontrar a Kidman? Me gustaría encontrar a Kidman. Está saliendo un poco contraproducente buscar a tus amigos, ¿no? Creo que está bien. ¿Qué después? No, Ashley. Lesslie. El vato es de leche. El lechizo. Mamá, mamá. ¿Lesslie puede ir a casa? ¿Puedo llevar el tren todo el camino a casa? No, Lesslie. No hoy día. ¿Puedes protegerme? Sí. Es mi trabajo. Muy bien. Cuando llegue a casa, serán sorprendidos. ¿Qué? No es tu culpa. Lo siento. Stop. ¿Qué? No entiendes. No sabes lo que te sientes. O憑'tito. No entiendo. ¿Qué risk? No entiendes. - La verga, güey Puta, güey, pinche chino Siempre termina balaseado el puto chino, güey No mames, siempre terminamos nosotros en el fondo de la pinche ciudad Y el otro imbécil en el otro balaseado el chino Bueno, pues nada, ya estamos empezando el capítulo 14 Que se ha ido rapidito en los últimos capítulos A pesar de que están difíciles y tal Bueno, vamos al capítulo 14 que se llama Segundas Intenciones Y vamos a irlo empezando, ¿no? A ver qué pedo Qué raro, ¿no? Esa tipa yo sabía que tenía algo raro Pero no sé de quién está siguiendo las órdenes de matarlo o lo que sea Está muy rara, la verdad La Kidman esa Pues no sé, ya le dieron como 500 balazos al pobre güey Estamos como en una parada de metro Sí, subterránea Y pues nada Esta madre da cosas Eso no es justamente lo que quería Pero nada, lo que... Oh, vienen más Estos nada más los pisas y ya está ¿No te da más? Bueno Tiene una bomba ¿Qué es esto? Extintor Gelesillo Balas de escopeta, creo Bien, bien, bien Vale, vale, vale Mierda En serio que quisiera quitar las bombas Pero es que no me quiero arriesgar, ¿sabes? O sea No me quiero arriesgar Porque si no la... Si no la atinas o lo que sea Pues te mueres Aquí hay algo Aquí hay una pieza de mapa, creo Un fragmento de mapa Y es todo Vamos a ver Ok, tenemos Que podemos ir para abajo Podemos ir para acá Que son los baños Este... Vamos para los baños Primero, bueno De mujeres no se puede Esto Mira nomás Mira nomás Que chingón ha salido Estoy muerto Creo que me mata Me den por culo Maricón No, no, no Que te den Voy a quitar todas estas Pues estoy a nada de morirme Wey De entrada Que raro Creí haber escuchado No sé si lo escuchen Pero se escucha muy tenuamente La música Que sale de la puerta Donde nos manda el manicomio Mira, sí, aquí está Aquí está Sí que no la vi Tenemos un diario Que dice De mi querido Sebastián Nota de Mayra Si recibes esta carta Me temo que es porque Ha ocurrido lo peor Significa que mi investigación Estaba demasiado cerca De la verdad Significa que nunca más Volverás a verme Lamento verte lo ocultado Pero lo hice para protegerte Ya sea de la verdad O de mi locura Adjunto una copia De mis archivos Tan solo Espero que nunca los recibas Pero si lo haces Podrías terminar Lo que yo empecé Haz que se haga justicia Con Lily y conmigo Te amo con todo mi corazón Mayra Sí, sí lo creo Yo creo que Lo vamos a ir dejando Por aquí, raza Nada más Déjenme checar Si no hay nada aquí Un periódico Lo vamos a ir dejando Por aquí Porque Ya va siendo hora Mira, aquí hay Missing Desaparecido Iván Díaz Periodista Freelance Desaparecido Mientras realizaba un reportaje Su cámara y su cuaderno Han sido hallados En el River Y tenemos esto también Que es un periódico Oficina en Llamas Ha de una oficina Vinculada con los servicios De inteligencia extranjeros Y han realizado arrestos Incendio en un centro De asistencia comunitario Se cree que el centro Era una tapadera De los servicios De inteligencia extranjeros ¿Cuál puerta? Se ha abierto una puerta Se ha abierto una puerta Se ha abierto una puerta Gel No sé cuánto tenga Así que Me voy a ir despidiendo Raza Espero que les haya gustado El video Si fue así Por favor regálme un like Suscríbanse a mi canal Así que Es gratis Si no se han suscrito Para más material Como este Recuerden que la mejor manera De apoyarme a mi personalmente En este Proyecto Y en este sueño Que tengo De Youtube Es compartiendo este video O compartiendo Las campañas La campaña completa La cual la pueden encontrar En listas de reproducción Del canal Voy a mejorarle A full esto En listas de reproducción Del canal Como les digo También abajo En la descripción Les dejo El link de donaciones Recuerden que las donaciones Son para ustedes Para poder traerles Concursos Y todo ese tipo de cosas También los invito A que se unan A mis redes sociales Que me den like En Facebook Y me sigan en Twitter También les dejo Sus respectivos links Abajo También les dejo El link De una excelente página De Xbox Y de mi Twitch Ok raza Yo los veo El siguiente episodio De Devil Within Yo fui Seed by Siren Cuídense mucho gente Un abrazo Bye